Hola, ¿cómo están? Hoy acaba de salir el taller de Thor, Love and Thunder Estoy esperando O sea, desde el momento que hubo el anuncio Que va a haber otra película de Thor Especialmente porque no va a haber Iron Man 4 No van a haber otras películas de Capitán América Especialmente Todas las trilogias que han visto Thor es la única que va a tener una cuarta parte Y especialmente Adoro a Taika Waititi Especialmente en la película de Jojo Rabbit La primera película elegida por Kenneth Branagh de Thor Es mi favorita de todas No sé si ustedes Piensan lo mismo En decir, ¿por qué no te gusta más la tercera? O sea, la de Ragnarok Me gusta, pero solamente Lo único que me falla en esa película Es mucho chiste Entonces, especialmente Thor Ragnarok Sería como una segunda parte Por supuesto, Thor and the Dark World Creo que es el nombre Ni siquiera me acuerdo Es una de mis películas menos favoritas de Marvel No me gustó la segunda de Thor Siempre me pareció la primera De la primera película de Thor La de Kenneth Branagh Muy especial para mí Especialmente Yo me la fui a ver en cines Cuando se estrenó Cuando era un pequeño Me encantó Así que Así que empecemos Estoy emocionado por este trailer Los niños son los pesosombotráficos Pero, así que me gustó El alcalde de Od rotate Estores Estas先S He's my own path, but I live in the moment. My superheroing days are over. Remember what I told you? Do you ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. I want to see this movie. What? 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 What?